En el uso de la palabra el diputado Jorge Enríquez. Diputado Enríquez. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Pensé que estaba en el recinto, lo había visto antes en el recinto. No, no estoy ahora. En primer lugar, este proyecto trae algunos problemas. Nadie duda la importancia que tiene todo lo relativo a la modificación de la ley de manejo del fuego. Pero este proyecto no distingue entre lo que son incendios intencionados de aquellos que son provocados. De los que no son provocados, mejor dicho. De esta manera, el titular de una superficie quemada, en forma no deliberada, se ve sancionado por un hecho que no es atribuible a su persona. En segundo lugar, señor presidente, no se distingue, tampoco el supuesto, del incendio provocado por un tercero. Parte de un innegable prejuicio ideológico, como es creer que existan propietarios de campos que produzcan incendios en sus propiedades y cosechas con el objeto de realizar un negocio futuro. No se aportan datos ni información que sustentan la idea referida a la existencia de maniobras especulativas detrás de los incendios. Y este innegable prejuicio ideológico se vincula con que estamos en presencia de una nueva arremetida, como ya lo hemos visto hoy, contra el derecho de propiedad, contra la propiedad privada, porque se prohíben los cambios en el uso del suelo en zonas afectadas por los incendios durante un plazo de 60 a 30 años, dependiendo del área afectada. La propiedad privada puede ser eliminada y sometida a ciertas restricciones para armonizarla con otros derechos en conflicto, como puede ser en este caso la necesidad de proteger el ambiente, que entonces estaría justificando algunas limitaciones más intensas. Pero talas restricciones, como bien lo señala, de tiempo inveterado, que hace ya más de un siglo la jurisprudencia de nuestros tribunales, deben ser razonables y no pueden conculcar los derechos reglamentados. Esta iniciativa excede largamente esos parámetros en un claro ejemplo de lo que es la violación del derecho de propiedad. No se entiende cuál es la relación entre la necesidad de disminuir la ocurrencia de delitos, de incendios y el virtual congelamiento del uso del suelo. Solo creo que el fanatismo de la prohibición por la prohibición misma puede explicar semejante extravío. Por otra parte, el proyecto está vulnerando el federalismo, porque el artículo 41 de la Constitución Nacional determina que corresponde a la Nación todo lo atribuente al dictado de normas de presupuestos mínimos y a las provincias las normas necesarias para complementarlas. Por sobre esos presupuestos comunes a todo el país son los gobiernos locales los que deben decidir el ordenamiento ambiental de sus territorios, lo que esta iniciativa evidentemente no permite. En sí, el incisionismo avance una vez más, como ya lo dijimos, por dos caminos que le gusta mucho recorrer. Por un lado la violación de la propiedad privada y por el otro lado la violación del federalismo. Y lejos de promover una deliberación pública que permita llegar a las mejores soluciones concretas en cada caso hecha a mano de otra de las herramientas favoritas, las prohibiciones generales. De esta forma da vuelta el principio liminar de nuestra Constitución establecida en la notable fórmula albergiana del artículo 19 y entonces llegará un día en que todo lo que no esté expresamente permitido estará prohibido. Especialmente si se trata de actividades agropecuarias que son las más dinámicas de la Argentina y a las que los Kirchner por eso mismo siempre miraron como sospechosas. Muchísimas gracias señor Presidente. Gracias diputado Enríquez.